Yo pienso que no hay como que sepa la sociedad a través de ustedes, pues que estamos en la mejor posición de servicio. Yo no había pensado participar porque estaba muy cerrado, muy cerrados todos los partidos y de repente abrió el estilo de cómo iba a seleccionar a su candidato, dejó abierta la posibilidad. Yo no soy miembro, a mí no me han aceptado porque ya saben quién es la dueña del partido y no me han aceptado. Cuando abren la posibilidad de que entraríamos los externos, pues yo dije, bueno, pues yo voy a participar. Y aquí estoy, yo me inscribí el viernes pasado, sé que está Carmona, que está también está Víctor Carranza, Salvador Cueto y Jesús Hernández Tea. Así que pues aquí estoy, tengo la mejor intención de trabajar. Una de las cosas que voy a perseguir en el caso que pudiera yo en principio pasar en esta quinteta, pasar adelante, es lo del corredor Transismi. Yo sé que son 50 mil empleos que se está hablando de parte de Peña Nieto y la persona encargada para llevar a cabo lo de las zonas económicas especiales. Y entonces, yo lo puse en la mesa de las discusiones, lo del corredor Transismico. primero fue Benito Juárez, luego fue Porfirio Díaz y luego fue Armando Rotter, el que lo puso, repito, en la mesa de las discusiones. Lo agarró Fox, lo jugueteó también Fidel Teurel, pero no saben bien a bien en qué consiste y de qué se trata el corredor Transismi. Desde luego, entre otras cosas, estará la seguridad. Ya ven cómo hemos estado últimamente y creo yo que sí hay mucho que hacer en ese renglón. En fin, que hay muchísimas cosas en las que yo puedo servir. En la primera oportunidad que tuve para ser presidente municipal, demostré que dejé cero deudas. Ahorita ya va más de mil novecientos millones de pesos la deuda. Yo dejé cero deudas, independientemente de haber hecho cinco grandes obras. Así que yo les pido su apoyo, les pido su respaldo. A ver qué pasa, porque pues sabemos, y ojalá que los dados no estén cargados. López Obrador, yo estoy seguro que él no quisiera que alguien estuviera dirigiendo esta elección. Ya el hecho de que yo esté solo, pues posiblemente algo me indica que no están de acuerdo en que se debe hacer, por ejemplo, este tipo de acciones para poderles contestar a la fe.